Bienvenidos a Dublín, la capital de Irlanda. Esta vibrante ciudad está llena de historia, cultura y diversión. Hay tantas cosas que ver y hacer aquí que seguramente disfrutarás al máximo tu visita. Desde el imponente castillo de Dublín hasta la famosa Catedral de San Patricio, pasando por sus calles empedradas llenas de pubs y música en vivo, esta ciudad tiene algo para todos los gustos. Así que, comencemos nuestro recorrido por esta maravillosa ciudad. ¿Cómo es vivir en Dublín, Irlanda? Vivir en Dublín es vivir en una ciudad alegre, joven, con gran energía y con muchos lugares por visitar. En Dublín encontrarás pubs con una de las mejores cervezas de todo Reino Unido. Tendrás la posibilidad de visitar grandes parques y zonas verdes, así como de pasar un día espectacular con tus amigos. ¿Qué ver en Dublín? 1. Trinati College. Esta es la cuna del conocimiento en Dublín. Se trata de la universidad más antigua de Irlanda, fundada por la reina Isabel I en 1952. Tiene un campus enorme, pero lo que más impresiona es su biblioteca, ya que cuenta con un gran sala principal con estanterías de madera llenas de libros y manuscritos de diferentes épocas. 2. Castillo de Dublín. Se trata de una increíble construcción que ha sobrevivido al paso de los años. Fue inicialmente una fortificación vikinga y hasta 1922 fue sede del gobierno irlandés. Aunque con el tiempo se ha adaptado a la modernidad, aún conserva rasgos de la época medieval como su magnífica torre. 3. Parque de Saint Stephen Green. Este es el parque victoriano más conocido de Dublín. El lugar es un sitio para disfrutar de la paz y la tranquilidad de la ciudad porque cuenta con un lago, zonas verdes, bancos para disfrutar del paisaje. 4. Catedral de San Patricio. Otra de las paradas obligatorias en la capital irlandesa es la Catedral de San Patricio. Visitar este edificio te dejará maravillado porque se trata de una construcción arquitectónica como pocas. Además, basta con que sea la iglesia más grande de Irlanda para que no puedas dejar de verla. 5. Catedral de la Santísima Trinidad. Dublín tiene una particularidad y es que tiene dos catedrales. Por ello, si visitas la Catedral de San Patricio, también deberás pasarte por la Catedral de la Santísima Trinidad. Esta es la más antigua de las dos, ya que fue construida en 1028. Además, este lugar cuenta con una de las criptas más grandes del Reino Unido e Irlanda. 6. Phoenix Park. Este es uno de los parques urbanos más grandes que encontrarás en Europa. Es considerado como el pulmón de Dublín y se encuentra ubicado a unos escasos 3 kilómetros del centro de la ciudad. Se trata de una zona verde y boscosa ideal para disfrutar de los días soleados y para practicar algún deporte. 7. Grafton Street. Grafton Street, una famosa calle peatonal situada en pleno centro, entre el Parque de St. Stephen's Green y Trinity College, es otro de los mejores lugares que visitar en Dublín. Concurrida como pocas, esta calle es perfecta para ir de compras, ya sea ropa o algún souvenir típico como la figurita de un lepracón, y sobre todo, escuchar buenos músicos callejeros. Durante un tiempo y debido a las obras del tranvía, aquí también estuvo la estatua de bronce de Mahal y Malone, que rinde honor a una canción muy popular sobre una vendedora ambulante que empujaba un carro de pescado durante el día y que por la noche ejercía la prostitución, aunque actualmente se encuentra en Zafak Street, frente a la oficina de turismo. 8. Merayan Square. A pocos metros de St. Stephen's Green tienes Merayan Square, un antiguo parque privado rodeado de elegantes edificios de estilo georgiano y otro de los lugares que visitar en Dublín imprescindibles. Entre los puntos más destacados del parque sobresalen la estatua de Oscar Wilde, situada en una de sus esquinas y que recuerda los años que vivió en este barrio, los restos de un antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial y varias farolas antiguas. Además, cerca de una de las esquinas de la plaza, se encuentra la Casa Museo número 29, en la merece la pena entrar para ver cómo eran las viviendas de la clase burguesa en el Dublín de hace 200 años. Otra de las cosas típicas de este barrio y Temple Bar es hacerte fotos en las puertas de diferentes colores de las casas georgianas hasta completar un bonito arco iris. 9. Temple Bar. El Temple Bar, situado entre Dame Street y el río Liffey, es el barrio que visitar en Dublín con más ambiente, sobre todo cuando llega el atardecer y sus callejuelas adoquinadas y tabernas se llenan de locales y turistas. Hay que tener en cuenta que tomarte unas pintas de cerveza negra o comer platos típicos en alguna de algunos sus pubs más legendarios como The Temple Bar, Merchant's Arch, O'Neill's o Oliver S. Téon Gogarty, mientras escuchas música en directo, es una de las mejores cosas que hacer en Dublín. Una divertida forma de conocer sus tabernas más famosas y sus anécdotas es reservar este tour nocturno por Temple Bar. 10. Río Liffey. Después de tomarte unas cervezas te proponemos cruzar el puente peatonal a Penny Bridge, puente del Medio Penique, y el Malenian Bridge, al anochecer, para tener una de las mejores estampas de Dublín con las farolas iluminando los puentes y ambas orillas del río Liffey. Una vez cruces estos puentes puedes dar un largo paseo romántico hasta ver la imponente fachada del Custom House, reflejada en el agua. Delante de este edificio se encuentran las esculturas Famine, uno de los lugares que ver en Dublín más conmovedores y que muestran las huellas que dejó la hambruna en la población durante mediados del siglo XIX. En resumen, espero que hayas disfrutado de este recorrido por la hermosa ciudad de Dublín. Desde su cultura, arquitectura y paisajes naturales, esta ciudad tiene mucho que ofrecer. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que más personas puedan descubrir las maravillas de Dublín. Y si te gustó este vídeo, te invito a unirte a mí en mi próxima aventura para explorar más ciudades impresionantes en todo el mundo. Nos vemos pronto.